Queridos compradores de fincas, hoy les traigo una finca que ofrezco para la venta bien bonita, bien interesante. Son 14.5 hectáreas, 14 hectáreas y media. ¿En dónde están ubicadas? Están ubicadas en la ciudad de Yopal, esto pertenece al departamento de Casanare, en Colombia. Para los que no sepan que estén en otra parte de Colombia, que estén en el exterior, esta finca se posiciona en la parte oriental del país, de Colombia. Entonces, en un clima cálido, un clima bien agradable. Ojo, antes de iniciar todo el recorrido y demás, quiero decirles, ¿qué les ofrece esta finca? Primero que todo, la cercanía con el casco urbano de la ciudad de Yopal. Si usted anda rápido, usted se gastará unos 12 minutos. Si no anda rápido, por ahí se gasta exageradamente unos 15, 18 minutos por mucho. No se gasta más. Entonces, todo el trayecto es en pavimento, lo que hay en destapado es una mínima parte, que son 700 metros, que usted puede ingresar con su automóvil y demás. Entonces, antes de iniciar, quiero invitarlos a que se queden realmente hasta el final del video, porque es que esta finca es bien interesante. Tiene casa para los dueños, con aire acondicionado, habitaciones. Tiene la parte de detrás, que está la casa del personal del servicio. Esta finca la rodea un caño desde el inicio hasta el fin. Mejor dicho, todo está encerrado aquí con su ingla, con cerca viva. Mejor dicho, aguas que tiene... Mejor dicho, quédense hasta el final. Ya la voy a mostrar. La idea de esto no es aquí maquillarles el video, efectos especiales. No hagan cuenta que es que usted se para aquí al lado mío y nos vamos a ver la finca allá. Inicialmente tenemos, observen, todo esto lo tenemos entriturado en material para que usted aquí pueda entrar en su carro sin ningún problema. Esta finca, ¿qué le ofrece? Le ofrece un espacio bien bonito para que usted pueda vivir tranquilo con la familia, en un lugar seguro, donde usted va a tener espacios donde compartir con la familia, donde tener ganado, donde tener marranas, gallinas, mejor dicho, una excelente finca. Empecemos por aquí. Aquí tenemos unas canchas de minitejo para que usted juegue aquí con la familia. Allí tenemos unos espacios como para los visitantes, para que parqueen. Tienen aquí una cancha que tiene allí las banquitas. Bueno, le pueden colocar unas canchas grandes, también ahí está para que jueguen voleibol. Pero bueno, venga, les muestro la casa. Muchas personas dirán, bueno, yo quiero ver la casa, entonces vamos a ver la casa. Allá tenemos portón. Aquí tenemos la casa. Bueno, la casa me disculparán, pues porque... Aquí, mejor dicho, les voy a dejar una toma de la parte interna. Esta es la parte interna de la casa. No me quedó en un solo video, pues porque no tenía las llaves de momento, pero esta es la parte interna de la casa, así tal cual. Su buena sala comedor, sus buenas tres habitaciones, baño, su buena cocina. En fin, esto les ofrece un lugar bien agradable, con buen confort, para que puedan vivir tranquilos. Entonces, ahora sí continuemos nuestro recorrido. Corredores. Esta casa tiene aquí... Corredores. Esta que estamos viendo aquí en este momento es la casa de los dueños. Entonces, aquí tenemos el señor Optimus Prime. Tenemos aquí los que... Los jueguitos. No se olviden que allí está la cancha. Ahorita las muestro un poco más al detalle ya. Bueno, esta casa de aquí tiene... ¿Qué tiene? Tiene tres habitaciones. Tiene la sala, comedor. Su cocina aparte. Por aquí vienen los corredores. Entonces, esta puerta se abre al frente y acá y pasa uno derecho. Quiero mostrarles aquí que tenemos aquí parqueadero. Miren. Esto aquí tiene un espacio amplio donde caben inclusive dos camionetas de platón, sin ningún problema. Para que parquen aquí. Dimensionen ustedes. Esta casa de las tres habitaciones que les ofrece aire acondicionado, buenos chapes, en fin. Aquí les voy a dejar una pantallita para que se hagan una idea. Veamos por acá. Todo esto hacia allá son potreros. Nueve potreros tienen total. Y todos desembocan a tomar agua. El ganado puede bajar a tomar agua. Aquí tenemos una piscina estructural. Donde se puede bañar los niños, usted. Tenemos un hermoso jardín. Aprecien ustedes. Un hermoso jardín. Vean ustedes mismos. Para las personas que son católicas, que les gusta el tema. Bueno, solo oiré eso. Sé que a algunas personas no les gusta. Aquí tienen. Para que hagan su oración. Las personas que son devotas. Soy muy respetable de esos temas. Observen este jardín, este lugar. Bueno. Allí tenemos también unos baños. Unos baños como para visitantes. Y el baño para aquí, para el personal de servicio. Allí está la cocina del personal de servicio. Aquí tenemos donde se hospeda. El personal de servicio. Quienes tienen tres habitaciones disponibles. Por acá. Ya les muestro. Observen por aquí. Todo es bonito acá. Un tanque lavadero grande. Si ven esta estructura de aquí. Pues imagínense que esto es un aljibe. Un aljibe que yo no lo he visto en ninguna otra finca. Un aljibe que tiene dos metros de ancho. Imagínate así. Dos de así y dos de así. Eso es brutalmente grande. Eso es súper grande. Eso es un aljibe. Pero que les digo. Grande. Que eso ustedes no van a tener problema. Y aparte de eso. Hay agua allá en otro aljibe. Tenemos un pozo profundo allí. El caño que rodea aquí toda la finca. Tenemos agua del municipio. Mejor dicho. Bueno. Ni para qué les cuento. Bueno. Aquí tenemos frutales. Veja. Frutales. Vámonos para allí rápidamente. Que si usted es de los que les gusta celebrar con la familia. Invitar a los amigos. Aquí van a tener el área donde ustedes preparan sus alimentos. Se sirven aquí. Comparten aquí. Observen esta estructura. Bien organizadito. Y venga les muestro. Donde pueden asar la novilla. Pueden asar el marrano. El chivo. Mejor dicho. Bueno. Aquí tienen para que puedan asar. Ahí pueden asar su... Hacer el asado. Entonces la brisa no va a ser impedimento. Observen ustedes. Aquí tenemos el horno. Toda esa zona verde. Vamos mirando hacia allí. Vean. Cítricos. Todo esto es cítrico. 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 Mejor dicho. Vean. Una verraquera. Esta finca. En total tiene aproximadamente como unos 350 árboles de cítricos. Tiene bastantico. Aquí tenemos un cuartico de San Alejo. Aquí tenemos otro donde se guardan también más herramientas. Mejor dicho. Esto tiene... Esto es una finca bien organizadita. Más jardines. Mire por acá se guarda. Está hasta de parqueadero. Vean. Aquí se guardan todas las herramientas. Todo. Todo está organizado. Jardines. 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 Que no quiero que se me pierda ningún detalle de esta finca. Jardines y más jardines. Observen por allá. Todo eso es de cítricos. Todo eso es de cítricos. Todo es de cítricos. Por aquí tenemos un pozo como para unos 10.000 pescados. Vean. Más cítricos. Y este. Si se han fijado. Allí está la cancha. Venga les muestro rápidamente la cancha allí. Sé que de pronto el video va a ser un poco extenso. Pero yo sé que el que le interesa esto lo va a mirar hasta el final. Porque vamos a mostrar el potrero. Vamos a ir a mostrar el caño. Mejor dicho. Miren. Miren. Mejor dicho. Aquí todo el mundo tiene casa. Y les voy a decir por qué. Miren. Les voy a mostrar allí. Que hasta los perritos, los caninos tienen su casa. Allí también tenemos pesebrera. Tenemos establo. Tenemos cochera. Mejor dicho. ¿Qué hace niño? ¿Cómo está el niño? Vea. Aquí está la casa. De los caninos. ¿Qué hace niño? Vea. Ahí está la casita para los caninos. Aquí hay una, dos. Y allá por detrás hay otras dos, cuatro. Cuatro casitas para los caninos. Hacia allá son potreros. Recordemos que en total hay nueve. Nueve. Cítricos, cítricos. Mejor dicho. Por donde quiera que usted va andando. Se va encontrando cítricos. La cancha. Quiero decirles y contarles que. Miren. Esta finca. Vale por lo que tiene. Vale por la ubicación. Resulta que sucede que. Hacia allá está Yopal. Se viene uno por la vía. Voy a mencionar esto para los que conocen. Y para los que no conocen. Pues me disculparán ahí un poquito. Se viene uno de Yopal por la vía Sirivana. Baja uno por allí. Por todos sus restaurantes campestres. Esas fincas turísticas. Esas haciendas. Por todos esos condominios. Porque los condominios siguen. Imagínense. Esta finca si ustedes no la quisieran. Digamos. Como para vivir. Si ustedes quieren montar aquí un proyecto de. De loteo. Lo pueden hacer. Sacan los permisos en el municipio. Y lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque todo esto ha sido de loteos. Todos hay condominios campestres. Mucho más abajo. Más lejos que esta finca. Y recordemos que estos son 14 hectáreas y media. ¿Sí? Baja uno por el garcero. Baja uno allí. Cuando llega allí. Llega aquí a la finca. Mejor dicho. Eso estábamos súper bien ubicados. Miren estos palitos. Miren estos palitos. Súper cargados. Súper, súper cargados de. De fruta. Miren. Es que aquí se pierden. Observen. Mejor dicho. Esto está para que. El que quiera vender naranja. Pues vende naranja. Miren. Todos esos palos. Cuando ustedes vengan. Créanme que. Ustedes van a quedar admirados. De la cantidad de fruta que tiene esto. Miren. Todos esos palos. Es que. Muchísimo. Vea. Y en el piso se caen. Mejor dicho. Vea. Vamos a mostrar. Bueno. Voy a mostrarles por allí. Un pozo gigante que hay para. Para pescado. Por aquí. Todos estos cítricos. Como le digo. Mal contado. Yo creo que habrán unos 350 árboles de. De cítricos. Esto es una finca hecha. Hecha. Totalmente hecha. Hecha. Mejor dicho. Es que decirlo hecha es hecha. Quiero mostrarles aquí un pozo. Que se tiene. Empecemos. Por la estructura. Vean. Tiene estructura ya de una vez. Tienen aquí. Su malla. Para que los pajaritos. No. No se le lleven a uno la cosecha. Y miren este pozo tan gigante. Mirenlo. Esto es inmenso. 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 Esto. Esto aquí cabe un número importantísimo. De pescados. De cachama. De lo que usted le quiera. Meter. Entonces. ¿Qué se hace? Como el caño viene bajando allá. Les voy a dejar un videíto. Para explicarle de dónde comienza la finca como tal. De dónde va el caño. Viene el caño bajando allá. Baña la finca. En todo un costado. Entonces. De allá se saca. Una cantidad de agua poquita. Llega. Moja aquí. Y la que sobra. Sale y retorna al caño. Así de sencillito. Es el tema aquí de los pescados. Miren. Hacia allá. Por donde usted vean. Cítricos. Y entonces está combinado. Potrero. Cítricos. Pescado. Aquí tiene su propio transformador. Esta finca tiene su propio transformador. Aquí. De pronto no dependemos de nadie. Sino no. Tiene su propio transformador. Entonces espero. Que en este momento. Si usted no se ha suscrito al canal. Aquí dice. Suscribirse. Suscríbete. Con eso aquí puede seguir viendo fincas. Apóyeme con su buen like. Su buena reacción. Miren. Por aquí. Cítricos. Por donde quiera que andes. Va a haber cítricos. Yuca. Vea cómo se ve bien por aquí. El tema de la yuca. Yuca. Plátano. Mejor dicho. De todo. Un poquito. Observen. El empedrado. Entonces usted viene con su camioneta. Trae. Dentro allá. Trae sus insumos. Sus abonos. Sus concentrados para el ganado. Y allí viene y lo descarga. Y allí. Hace el retorno. Claro que ese retorno. Si es para peatonal. Para ir por ahí con una moto. Entonces. Toda esta zona de aquí. Entonces se le siembra. Esto es un área de cultivo. Aquí esta área es de cultivo. Ahorita pues no se tiene nada. Porque estamos en época de verano. Hacia allá tenemos yuca. Tenemos otro potrero. Plátano allí. Voy a mostrarles aquí todo esto. Esta estructura que ven aquí. Es de los cerdos. Voy a mostrarles aquí rápidamente. Esto aquí hay cocheras. Aquí cabe un número importante de cerdos a la misma vez. Y hubo señor. Vea usted. Marranos. Pues aquí tenemos. Cochera para cerdos. Entonces. Imagínate. Pueden tener. Empezando. Vivir tranquilos. Tener sus pollos. Sus gallinas. Sus cerdos. Observen esta área. Que esa área de allí. Es donde hay cultivado yuca. Allá va el caño. Allá va bajando el caño. Ahorita lo vemos el caño. Porque ese es bien extenso. Este es. Un área aquí donde se guarda. Los concentrados. Los alimentos. Observen ustedes. Acá les muestro allí también. Hacia allá queda la casa. No se me desorienten. Hacia allá queda la casa. 14 hectáreas y media. Mejor dicho. Prácticamente. Estamos hablando que esta propiedad. Ya está en el perímetro suburbano de Yupal. Aquí tenemos una bodega grande. Donde se almacenan. Bueno. Cositas que van saliendo. De sobra. Por ahí. Una bodega grande. Aquí tenemos otra. Otra bodega para almacenar silo. Aquí pueden almacenar su silo. Este espacio de acá. Esto se construyó. Para un establo. Aquí. Observen ustedes. Vean. Por ahí hay un. Un niño becerrito. Aquí tenemos galpones. Ahí tenemos galpones. Venga les muestro rápido. Porque les decía que es que esta finca civil es por lo que tiene. Vean. Aquí tenemos los del Sancocho. Los pavos. Los piscos. Como los conocen. Más gallinas. Mejor dicho. Eso aquí tenemos de todo. Vean. Más gallinas. 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 Sus ponederos. Vamos a mostrarles. Aquí hay más espacio para todo. Allí está el. Nillo. Ahí está el becerrito. Ahí pueden ustedes tener su ganado. Semi estabulado. Y. Quiero mostrarles allí. El área de los potreros. Toda esta área. Hacia allá va el caño. Veren. Nos metemos por allí. Rápidamente. Vean. Que este broche me quedó grande. Bueno. Ya podemos abrirlo. Observen entonces. Estas. Estas cuadras. Son nueve. Fueron nueve potreros en total que hay. Y lo interesante aquí es que si ven esta callejuelita. Entonces esta callejuela. Nos permite que uno abra el broche. Sella aquí. Y el ganado puede bajar a tomar agua al caño. Entonces uno va haciendo la rotación. Ahí del. Del. Del ganado como tal. Miren el transformador. La finca tiene su transformador propio. Aquí se tiene como un cuarto de. De máquinas como tal. Ahí se tiene una electrobomba y eso. Allá va el caño. Ese caño bordea la finca en un buen tramo. Eso que vemos allí. Allá es un pozo profundo grande. Grande. Ese pozo profundo es de seis pulgadas. Y no recuerdo muy bien. Pero ese pozo está a una profundidad bien interesante. Cítrico. Si ven eso de allá. Cítrico. Todo esto viene siendo los potreros. Todo esto los potreros. El caño va aquí. Ahí va el caño. Es un caño. Imagínate. Estamos en verano. Es un caño que lleva un caudal bien interesante. Este caño es muy apetecido por las personas. En todo ese tramo de arriba. Que es la parte turística. Para bañarse. Las personas vienen. Se bañan. Disfrutan con la familia. Quiero mostrarles allí. El tema del pozo profundo. Que se tiene. Es que esta finca tiene agua de sobra. Tiene el agua del municipio. Tiene el agua del aljibe. Ese aljibe de dos metros de ancho. Imagínense. Eso es un aljibe brutal. Y tenemos allí aquel pozo profundo. Tenemos. Allí hay otro aljibe. Ese ni siquiera se utiliza. No se necesita. Realmente no se necesita agua de sobra. Y tenemos ese caño. Imagínense. Miren. Miren. Este medio. Medio pequeñito. Se enfocó. Bueno. Allá está. Este es un pozo. Bien grande. Bien interesante. Cítricos. Qué pena que le repita. Los cítricos. Entonces. Observen ustedes. Eso que vemos allá al fondo. Son unas pecebreras. Allí hay cuatro pecebreras para caballos. Ya les voy mostrando acá. Entonces. Esta finca. Nosotros la estamos vendiendo. Esta finca. Nosotros también escuchamos. Qué propuesta nos proponen. Digamos. De pronto una propiedad que tengan en Bogotá. Una bodega de pronto en Yopal. Pero de hecho nosotros estamos abiertos. De pronto inclusive en Cali. Estamos abiertos a escuchar. Qué propuesta nos plantean. Miren. Todo está acercado. Las cuadritas. Hacia allí está el corral. Hacia allá está el corral. Miren el caño. Miren el caudal del caño tan bonito. Este es un caño que uno se puede venir a bañar con la familia. Mejor dicho. El lindero de la finca va de ese alambre para acá. Allí hay un alambre. Observen este caño. No. Esto es una berraquera. Una berraquera de agüita. Créanme que sí. Y este caño baña la finca. Bordea la finca. Por todo un costado. Hacia allá tenemos un ganado. Allí tenemos las pesebreras. Si usted quiere. Si le gustan los caballos de paso. Si tiene. Si tiene caballos para el coleo. Mejor dicho. Aquí va a poder hacer todo el tema. Va a poder tener esos animales. Porque ya está todo aquí organizado. Entonces. Yo creo que hasta aquí les voy a dejar la vista terrestre. Ya ahorita los dejo con la vista aérea. Hacia allá está el corral. Ese corral tiene embarcadero. Y miren lo que yo les decía. Lo que yo les decía. Si ustedes. Esta finca. A un futuro. Dicen. No. Yo ya. Me cansé de vivir. Me cansé de tener animales. La voy a lotear. Lo voy a hacer. Y sabes. ¿Qué es lo más interesante? Que la carretera ya está hecha. Entonces. Supongamos que todo el lote. Le van a quedar con. Frente. Y le van a quedar todos los lotes con acceso al caño. Todos. Imagínense. Esto es para usted vender los lotes aquí. Súper carísimo. Pero pues obviamente eso requiere una inversión. Sacar permiso. Sacar licencia. Pero pues bueno. Entonces. Ahí se le deja proyectado futuro. Quiero dejarlos ahora sí. Con la vista aérea. Entonces de allá llegan de la parte urbana de Yopal. Recuerde que son aproximadamente 15 minutos que se gastan. Llega aquí. Pasa el puentecito. Que más adelante les voy a dejar un video de ese puentecito. Y. Aquí inicia la finca como tal. La finca la rodea un buen tramo la carretera. Y la cerca viva. Entonces. Esta es la finca como tal. También vemos al costado izquierdo que está el río cerca. Pues obviamente el río aquí no le hace ninguna afectación. Y ese río lo que hace es que lo aprovechan las familias. Habita en época de verano. Hacia aquí el costado derecho viene todo lo que es el caño. Observen en el pozo de los pescados. Esto es grande. Esto tiene mallas la agonada de la gruesa. Que la recubre el pozo por encima. Entonces aquí ni los pajaritos. Ni nadie va a venir a sacarle a usted los pescados. Todo esto son cítricos. Potreros. Aquí es donde tenemos la casa de los caninos. La cancha. Las instalaciones de la casa de los propietarios. Del personal del servicio. Donde se tienen todas las instalaciones de la casa. Recuerden que esta casa. La principal tiene tres habitaciones. Tiene su sala comedor. Corredores amplios. Su buena cocina. Su buenos baños. Recordemos que. También. Aquí para el personal de servicio. Disponen de una cocina aparte. Disponen de tres habitaciones. Baños. Tanque lavadero. Y lo otro. Aquí está el área donde se hacen los asados. Recordemos que allí es donde están. Las cocheras. Los marranos. Donde está el establo. Donde están los dos. Donde se guarda el silo. Donde se guardan herramientas. También aquí en esta casita pequeña. Es donde están los galpones para pollos. Gallinas. Piscos. Quiero mostrarles que aquí al pie de caño. Aquí se tiene el transformador. Este es el transformador que se tiene aquí. Únicamente para lo que es esta finca. Ahí está el transformador. Ahí esa caseta que ven ahí. A veces es para colocarle una electrobomba. Motobomba. Y se bombea del caño. Ahí para. De pronto. Si quieren regar los potreros y demás. Aquí está el otro pozo profundo. Tenga muy clara la información de lo que es las aguas. Tenemos el caño que baña toda la finca. Tenemos el aljibe grande que tiene dos metros de ancho. Tiene otro aljibe que es más pequeño. Que ahorita lo voy a mostrar. Y tiene ese pozo profundo. El caño entonces al costado derecho. Todos esos son los potreros. Y todos los potreros están diseñados. Que pegan contra la carretera. Y salen a desembocar al caño. Este es el corral. Es un corral pues en tubería. Es un corral bueno con embarcadero. Aquí usted puede ingresar con su camión. Por esa puerta que se mira allá. Más adelante les voy a dejar un video. Donde hace todo el recorrido. Por donde usted puede ingresar el ganado y demás. En este momento no se tiene bastante ganado. Se tiene solo aquí unas reces nomás. Aquí les puede caber mucho más ganado. Obviamente si lo tienen semiestabulado. Les va a caber mucho mucho más ganado. Esto que ustedes ven aquí en este momento. Se acuerda que yo les dije hace un rato. Que esto era unas pesebreras. Aquí hay cuatro pesebreras. Para que usted tenga sus caballos de paso. Sus caballos de coleo. De exposición. Mejor dicho. Lo que quiera hacer aquí. Para el tema de los caballos. Y aquí está el otro aljibe. ¿Qué está eljibe? Pues aquí se tiene tapado. Porque no se necesita. Realmente agua hay de sobra. Todo esto es lo que comprenden nosotros potreros. Recordemos que tienen nueve potreros cercados. Que dispone usted para que tenga su ganado. Como aprecian a lo largo de... Han podido apreciar a lo largo de este video. Que la finca cuenta también con buena arbolización. Echemos una última vista aquí a lo que es la franja del caño. Obviamente hasta aquí también viene el lindero de la finca. Al lado izquierdo de este caño ya comienza otro predio. Todo esto si hace parte de la finca como tal. Una última vista a las instalaciones de la casa. Recordemos que esta finca. Nosotros la podemos recibir una parte en permuta. De una propiedad que está en Yopal. En Bogotá. De pronto en Cali también. Una última vista aquí a lo que es el Pozo de Pescados. Entonces esa es la finca como tal. Les quiero mostrar aquí. Entonces que aquí inicia la finca. En esta vista terrestre. Ese es el caño que baña la finca en todo un costado. Y quiero que vean lo interesante que les decía. Si ustedes más adelante esta finca no la quieren. Para vivir, para tener animales. Entonces la pueden lotear. ¿Por qué? Porque todo este sector hace parte de condominios campestres. Entonces les va a quedar con acceso todo. Porque ya todo tiene carretera. Carretera con material. Y les va a quedar todo con acceso al caño. Entonces es muy interesante. Aquí ingresamos a la finca. Todo este es el recorrido. Bueno, las personas que estén interesadas en este predio. Me pueden contactar al número que aparece en la descripción de este video. Hasta una próxima oportunidad.